Y por otro lado, el Comando General del Ejército determinó la baja definitiva del Ejército del Teniente Roberto Juan de Dios Ortiz con relación al robo de la banda y la medalla presidencial. La decisión fue dada a conocer este viernes mediante un comunicado de la Dirección de Comunicación Social del Ejército. El comunicado se refiere a los hechos muy graves que han adquirido connotación nacional e internacional, dañando la imagen, dignidad y el honor institucional. El comando también instruyó remitir documentación al Tribunal Permanente de Justicia Militar para que tome conocimiento y proceda a la investigación correspondiente al jefe de la Casa Militar.